Les voy a compartir por aquí una pantalla. Esta pantalla que está aquí. Índice de variación mensual acumulada interanual y efecto mensual por división del índice de precios al consumidor, del IPC. El IPC general y luego por conceptos. Restaurantes, hoteles, transporte, bienes y servicios diversos, servicios de la vivienda, muebles y artículos para el hogar, educación, prendas de vestir y calzado, recreación y cultura, alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicación, salud, bebidas alcohólicas y tabaco. Bueno, cuando hicieron la tarea de ordenamiento, reordenamiento, ordenar lo reordenado que se había desorganizado porque no lo ordenaron bien. Cuando hicieron todo aquello. Desde este canal yo dije y expliqué lo que era el IPC. Y expliqué que aunque subieran los salarios, el poder adquisitivo iba a disminuir porque el IPC iba a subir más que el salario. La ciberclaria siempre. ¿Qué sabrás tú de economía? Vete a estudiar que tú no has estudiado economía. ¿Cómo vas a decir que eso va a pasar? Vamos a dejar que las medidas actúen. Lo de siempre la ciberclaria. ¿Qué ha pasado? Pues justo lo que yo dije, lo que dijo cualquier persona con sentido común y con dos dedos de frente. El cubano iba a perder poder adquisitivo porque los precios iban a subir, la inflación iba a crecer, el salario no iba a subir a la misma medida que los precios. El IPC se iba a incrementar y por demás el régimen cubano se inventa un cambio de moneda ficticio de 1 a 24 con respecto al dólar, que no es el cambio real. Por tanto, ni siquiera el IPC este, que es ya bastante crecidito, es el real, el que debe ser. Pero bueno, ¿qué dice el IPC? Pues resulta que la tasa interanual del IPC, el IPC es el índice de precios al consumidor, ¿vale? El IPC lo que viene a decir es, viene a dar una muestra general del aumento de precios, ¿vale? En puntos. La tasa interanual de febrero, es decir, febrero de este año con respecto a febrero del año pasado, el IPC ha aumentado un 23.03%. 23.03%. Esto es un aumento brutal del IPC. Esto pasa en España y se acaba el país. Esto pasa en Francia, en cualquier país con una economía decente y el país se acaba. La economía se va a la mierda. En Cuba, la tasa interanual del IPC para febrero tiene un crecimiento del 23.03%. Los salarios no, ¿eh? Los salarios son los mismos. Cuidado. Y tengan en cuenta de que, insisto, este IPC es teniendo en cuenta productos a un precio estatal, no al precio real de la calle. Es decir, este IPC puede estar perfectamente multiplicado por 4, porque es la tasa de cambio real de la calle, multiplicada por 4 con respecto a la tasa oficial. Este 23.03% del índice de precios al consumidor solamente con los productos de la canasta básica ya se puede multiplicar por 2 o por 3 perfectamente. ¿Qué demuestra esto? Bueno, esto demuestra que efectivamente, como se dijo en este canal, el cubano ha perdido poder adquisitivo, aunque están ganando más papel moneda. Lo mismo que dije cuando se hizo toda esta reforma. Aquí están los datos del propio régimen cubano. Maquillados, además. Insisto, este interanual puede estar sobre el 70 al 80% perfectamente ahora mismo. Cuidado. ¿Qué dice esto además? Bueno, el índice del IPC, el índice base, este, que es de 2010. El índice base del IPC, desde el 2010, ha crecido un 196.20%. Para que tengan una idea y se los resumo de forma práctica. Los precios en total, en resumen, en conjunto, de media, han subido en Cuba a 196.20 puntos. Desde el 2010. El incremento mensual del IPC, es decir, desde enero, desde febrero con respecto a enero, ha sido de 0.9%. Y la variación acumulada, que es el IPC desde el mes que lo mides con respecto a diciembre del año anterior, está en 1.05. Claro, solo ha pasado enero y estamos en enero y febrero, que es este dato. Probablemente, si esta variación acumulada se tome en septiembre, este valor ya esté por 6, 7 u 8 puntos perfectamente. Ahora, ¿qué se puede ver aquí? Además, con una claridad brutal. Educación. Cuidado con esto. El interanual en educación tiene un incremento de 6.17%. Imagínense que el IPC en España, creo que había subido al 7%, a 7 puntos. Y estaban ya dando gritos. El IPC general. Pues aquí, el de la educación está en 6.17%. Esto, lo que viene a decir directamente, es que, en efecto, como lo hemos repetido aquí, hasta la saciedad, la educación en Cuba no es gratis. No lo es. Y, por el contrario, cada año cuesta más. La educación al cubano de a pie, cada año le cuesta más. Este año le está costando, según los datos oficiales, insisto, ese 6 puede ser perfectamente un 24 o un 30, por los datos reales. Según los datos oficiales, al cubano este año le está costando la educación 6.17 más que el año pasado. Le está costando la educación 0.56 puntos más que en enero y 0.56 puntos más que en diciembre del año pasado. Y desde 2010 le está costando la educación 129.58 veces más, puntos porcentuales, perdón, en más. Fíjense cómo aumenta el coste, cómo aumenta el IPC. En salud, desde 2010, 132.74. No hay crecimiento mensual, ni variación acumulada, y el interanual da el negativo. Habría que ver por qué razón ese interanual está en negativo y vuelvo otra vez. Asumiendo los datos reales de la calle, si ponemos este interanual en datos tangibles de la calle, perfectamente pudiera estar en 10 puntos positivos, en 20 puntos positivos. Perfectamente. Aquí hay otros datos bastante interesantes y demuestran además lo mal que se ha calculado este IPC. Aún siendo cifras del régimen y siendo desastroso lo que se muestra con el aumento del IPC, los datos por los cuales se calculan son erróneos. Por ejemplo, dice que la leche líquida tiene un aumento, una variación mensual de 8.87 y la leche en polvo de 6.64. Una variación mensual. Yo juraría que el kilogramo de leche en polvo ahora mismo está sobre los mil pesos. Algo que en diciembre tenía un precio inferior, en noviembre otro precio inferior y sigue incrementándose cada vez más. Este kilogramo de leche en polvo, esta leche en polvo de 6.64 es mayor a lo que dice ahí. La leche líquida también es mayor, el incremento mensual a lo que dice ahí. El queso proceso también es mayor a lo que dice ahí. Todo esto, todo este incremento que está puesto aquí, que es por lo que calculan luego el índice de precios al consumidor total, es falso. Está calculado por los datos del régimen, no son los datos reales de la calle. Aquí tienen el comportamiento del IPC mensual en diciembre, enero y febrero. Como ven, aumenta y seguirá aumentando. El IPC en Cuba seguirá aumentando. La variación entre febrero del 21 y del 22. Y vamos a quedarnos aquí con esta tabla. Seguirá aumentando. Al tiempo que aumenta el IPC, disminuye el poder adquisitivo. Aumentan los precios. El cubano sigue cobrando el mismo dinero. Aumenta la inflación. Y por tanto, el cubano con el mismo dinero va a poder comprar menos cosas. Estos son los logros de la revolución. ¿Qué plantea la revolución para solucionar esto? Más revolución. Más continuidad. ¿Qué plantea la revolución para que los cubanos con el dinero que ganan puedan acceder por lo menos a la canasta básica? ¿Qué plantea una apertura económica, favorecer el emprendimiento privado? No. ¿Qué plantea? Más revolución, más continuidad. Estas son las razones por las que Cuba no va a avanzar nunca mientras haya socialismo y el Partido Comunista está en el poder. Esto es lo que gente como Ana Hurtado no conoce. Claro, ella debe conocer muy bien Varadero, la parte del Vedado, la parte de la plaza. Pero estas cositas no las conoce. Y ahora alguien dirá, bueno, esto es por culpa del bloqueo. Falso. Literalmente y categóricamente falso. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un valor. Educación. Bueno, luego búsquenlo en el documento de metodología para que vean lo que recoge la educación. No hay nada ahí que afecte al bloqueo. No. Además, aquí, en alimentos, esto está exento del bloqueo. También. Comunicaciones. Las medidas de Obama eximieron las comunicaciones también del embargo. Salud. También está exenta del embargo. Les dije. Este reordenamiento va a ser para peor. Este reordenamiento van a ganar más dinero, pero les va a alcanzar para menos que lo que les alcanzaba en ese momento. El 15 de diciembre de 2020. Aneite, gracias. Exactamente fue esa directa del 15 de diciembre de 2020 cuando expliqué esto. Y hoy mírenlo ahí. Y somos nosotros. Nosotros somos los anticubanos, los que le deseamos el mar al pueblo, los que depreciamos a los cubanos, los que generamos odio, los que somos alarmistas. Somos nosotros. Pero en diciembre de 2020 dije lo que iba a pasar. Y ahí está. Y ahí está.